La compañera Fanny Edelman era una enamorada de la Revolución Cubana, una amiga creo que incondicional de la causa, y ella sobre todo estaba siempre pendiente de la unión de mujeres cubanas. Su amistad con Vilma y con todas ustedes nos transmitió a todos nosotros el amor por ti y por todas, así que me declaro un enamorado de la Unión de Mujeres de Cuba. ¿Tú la conociste personalmente? Sí, yo conocí personalmente a Fanny en el año 1962, en el mes de marzo cuando se celebró en Cuba el primer Congreso de Mujeres de toda América. Yo tenía 15 años, así que era prácticamente una niña. Y con 15 años ya eras delegada y todo eso. Sí, sí, ya trabajaba en la Federación de Mujeres Cubanas. Vilma me había hablado con mucha admiración de Fanny. Había una relación muy bonita, muy estrecha, entre ellas que se fue haciendo cada vez más fuerte a lo largo de todos los años de Revolución. Para las cubanas Fanny significaba mucho. Y yo antes de seguir quiero expresarle nuestro agradecimiento por permitirnos la posibilidad de hacerles saber todo lo que significó Fanny para nosotros, la tremenda admiración que le teníamos, el papel tan importante que jugó Fanny, por supuesto en su país, pero en la arena internacional, luchando por las ideas comunistas, pero también luchando por el movimiento de mujeres. Yo la conocí en aquel Congreso de Mujeres de toda América y para mí era una oportunidad excepcional conocerla. Realmente, Fanny se había vinculado a la Revolución Cubana desde su triunfo mismo. En julio de 1959, como delegada de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, Fanny viene a Cuba a invitar a las mujeres de la Revolución Triunfante a participar en el primer Congreso de Mujeres de toda América. De toda América, no. Ese fue un primer Congreso de Mujeres de América Latina que se celebró en Santiago de Chile. Y ella viene a Cuba y se entrevista con Vilma. Es la primera vez que se encuentra. Y ya esa fue una amistad, una hermandad. Vilma, yo al final le voy a leer un fragmento de una carta que Vilma le escribió a Fanny cuando Fanny cumplió 90 años, que expresa muy bien todo ese sentimiento, toda esa relación, ¿no? Entonces, ella vino a invitar para que participara una representación. Todavía no existía la Federación de Mujeres Cubanas. Una representación de las mujeres cubanas en ese Congreso de Mujeres de América Latina. Y, efectivamente, hubo una representación nuestra. Participaron 77 compañeras encabezadas por Vilma. Creo que aquel Congreso fue un momento muy importante para el movimiento de mujeres en nuestro continente. Y, a partir de ahí, Fanny era una hermana para nosotros. Cuando nosotros pensábamos en Fanny, la veíamos como una de nosotras, como alguien que tenía nuestras mismas ideas, que luchaba por nuestra misma causa. Una mujer apasionada, enamorada de la lucha revolucionaria por encima de todas las cosas, pero además con una claridad política, con una visión de futuro, con unas convicciones tan profundas que siempre Fanny daba mucha confianza a la hora de debatir, aunque en ocasiones no tuviéramos los mismos criterios. Pero a la hora de debatir un tema de Fanny era, lógicamente, una obligada conversación. Y vino muchas veces a Cuba. Yo no sé en cuántos seminarios, porque yo creo que Fanny estuvo en todos nuestros congresos hasta el año 95. Ella siempre fue invitada especial, pero vino también en fechas muy importantes de nuestro país. Y, bueno, claro, después fue la secretaria general de la Federación Democrática Internacional de Mujeres. Precisamente por ese aval, por esa trayectoria política tan importante, ella llega a ser la secretaria general de la Federación Democrática Internacional de Mujeres. Me parece que desde el año 72 hasta el año 78, me parece. Por esa década del 70, que fue muy importante en la lucha revolucionaria de la mujer, quiero decirle que fue Fanny Edelman quien propuso la celebración del Año Internacional de la Mujer. Ella lo propone en las Naciones Unidas. Es una propuesta de que es lo revolucionario por una mujer de la playa de Fanny. Y ya lo digo, conoció a Fanny, conoció a Raúl, que tenía muy alta valoración del papel de Fanny en la lucha revolucionaria. Y yo creo que yo tuve quizás el más alto honor. A mí quiero decirle que a mí me emociona mucho hablar de Fanny. Yo tuve el altísimo honor de ponerle a Fanny la Orden José Martín en el año 2011. Nuestro general de ejército, Raúl Castro, me encargó la misión de viajar a Argentina y otorgarle la Orden a Fanny, la Orden José Martín. Y a Fanny había recibido otras condecoraciones nuestras, pero la Orden José Martín es para Cuba, pues por supuesto, como usted comprenderá, una de las más altas condecoraciones que se otorga precisamente a personas cubanas y extranjeras por grandes méritos revolucionarios, por una trayectoria ejemplar en la lucha revolucionaria en favor de la paz y de los derechos de todos los seres humanos. Y a mí me tocó cumplir esa tarea. Creo que es una de las más lindas tareas que he cumplido porque ese era el año del centenario de Fanny. Y yo la había conocido tan jovencita, Fanny también era joven cuando yo la conocí. Y finalmente aquel fue un momento muy importante. Y quiero decirle otra cosa. Yo tuve también otro momento que me impresionó mucho porque representando al Partido Comunista de Cuba estuve en un congreso del Partido Comunista Argentino. Me parece que fue en el año 88, me parece, no estoy muy segura, pero me parece que fue en el año 88. Y a mí me impresionó no solo la admiración de los comunistas argentinos por Fanny, que era sabida, sino por los jóvenes argentinos. Es decir, en aquel congreso, ellos la llamaban, la alopeaban, la coreaban. Una cosa impresionante. Y una mujer que ya en aquel momento, en el año 88, pues lógicamente ya no era tan joven. Y sin embargo, precisamente por ese pensamiento tan joven que tuvo siempre, pues era muy querida y muy admirada por los jóvenes comunistas argentinos. Sí, en esos años, ella con Mariela Castro organizaron un encuentro en Buenos Aires absolutamente fantástico, porque convocaron a feministas de todo el mundo y Fanny se hizo cargo de las nuevas ideas, de los nuevos planteamientos. Ella como que apadrinó a una militante extraordinaria, Luana Berkings, que era una dirigente de las travestis, que llegó a hablar en las Naciones Unidas en nombre del movimiento mundial y que se hizo comunista con Fanny. Nosotros admirábamos esa capacidad de estar al día. O sea, Fanny no te hablaba de la guerra civil española. Te preguntaba qué pasaba en el día, cuáles eran los debates. Esa increíble frescura. Y, bueno, y su... Sí, yo recuerdo también... Ella hablaba mucho de libros, ¿no? De libros, de poesía, de belleza. Era una cosa muy característica, ¿no? Ella tenía una... un permanente conocimiento de la actualidad internacional y podía abordar cualquier tipo de tema, cualquier... conocía lo que estaba pasando en todo el mundo. No solo que ocupara la responsabilidad que se tuvo en la feria, sino yo creo que durante toda su vida. Mire, cuando usted analiza la vida de Fanny, se da cuenta que ella tuvo que ver con los acontecimientos más importantes del tiempo que le tomó a Luis. Es decir que, independientemente de que su vida personal no era fácil, porque Fanny fue una mujer humilde y nunca dejó de ser pobre. Realmente, Fanny nunca dejó de ser pobre. Se entregó de lleno a la lucha, tuvo una vida personal muy dura porque su compañero, Bernardo, acabó en una silla de ruedas y sin embargo, ella lo ayudó. No solamente fue su compañera de lucha, su compañera de ideal, sino que lo ayudó en aquellos tiempos tan difíciles en que él se encontraba postrado a sacarlo a la palestra pública y a que siguiera luchando, no desde el espacio cerrado y oscuro de la casa, sino en la vida pública y tuvo tres hijos. Si no me equivoco, fueron tres. Y señor Paco fue una buena madre, aunque ella siempre decía lógicamente que no les había podido dar todo el calor que una madre sin las responsabilidades que ella tenía les hubiera podido dar. Pero les tenía inmensa amor. Ella siempre hablaba de sus hijos, de sus nietos y después de sus nietos. Y ella fue una mujer de una vida muy completa. Yo diría que pudo en realidad. ¿Cuántas veces estuvo presa, Fanny? Muchas veces estuvo presa. Es decir, que tuvo una lucha muy intensa y una vida revolucionaria muy bonita. Muy bonita. Yo le voy a leer lo que Vilma le escribió un básico de lo que Vilma le escribió cuando Fanny cumplió 90 años. Me parece que para ustedes, que fueron sus compañeros, es muy interesante porque da la medida de lo que significó Fanny para Cuba, para las mujeres y para nuestro pueblo. Son algunos párrafos solo. Dice Vilma, me gustaría estrecharla muy fuerte en un abrazo de amigas entrañables, de compañeras de lucha, de comunistas que crearon durante 42 años un vínculo muy solo, gratificante, que ha extendido sus brazos a nuestros seres más queridos, nuestros hijos y nietos, nuestras compañeras y compañeros de trabajo y del partido. Me llena de legítimo orgullo el haberla conocido. Me llena de legítimo orgullo la organización que se llamaría Federación de Mujeres Cubanas. Desde entonces, le dice Vilma, hemos librado a multas mil batallas por los derechos de las mujeres y el mundo, de los pueblos a una vida mejor en sociedades más justas y solidarias. Siempre me ha gustado escucharla, no solo por toda su sabiduría acumulada en el campo de la política, de la teoría y de la práctica marxista revolucionaria, sino también porque usted ha tenido la dicha de vivir intensamente, de involucrarse plenamente en históricos acontecimientos de su país y del mundo. Por todas esas razones que dice Vilma, la llevamos siempre presente en nosotras, las federadas cubanas, que la quieren, respetan y admiran. La hemos visto feliz recorrer las calles de La Habana, los campos y montañas de nuestro país y nuestro pueblo siempre la ha recibido con cariño porque sabe muy bien de sus amores por nuestra revolución, por nuestra patria socialista que sigue avanzando a pesar de todos los ataques y hace chanzas del poderoso enemigo por decisión de nuestro partido. Mujeres de hombres un encabezado por ti. Esa fue una parte de la de la carta de Vilma en aquel momento y yo creo que refleja muy bien su sentimiento. Hermoso. Te cuento una sola anécdota cortita. Una vez preparamos un encuentro de jóvenes con Fanny y Fanny, bueno, como tú dices, le habló de todos los conflictos del mundo y cuando terminó los compañeros le preguntaron si era cierto que ella había conocido al Che Guevara, cosa que en la Argentina, ¿te imaginas? Y ella lo único que dijo era tan lindo y ahí nos dio una enseñanza a todos. Ella siempre ponía este costado de la belleza de lo sensible, ¿no? Fanny siempre estaba muy informada y además estudiaba mucho. Sí. Estudiaba mucho todos los acontecimientos políticos, los temas de la sociedad, estaba al corriente del pensamiento socialista y quiero decirle, no puedo dejar de decirle que hizo mucho por el movimiento de la gente. La época de Fanny como secretaria general de la FEDIS fue una época muy, muy, muy interesante en que es la que se hicieron muchas cosas, muchas cosas. Yo creo que las mujeres del mundo tienen mucho que agradecerle a Fanny por su lucha y por ese esfuerzo de lograr una sociedad mejor. Bueno, le agradezco muchísimo y bueno, ya veremos de seguir conociendo más sobre la unión con usted o con las otras compañeras y nuestra responsabilidad de mantener el legado de Fanny vivo, lo asumimos. Yo creo que sigue muy importante. Con mucha seriedad. Agradezco mucho esta posibilidad que en definitiva refleja el sentimiento de muchas compañeras que conocieron a Fanny de las mujeres cubanas que la conocieron también porque Fanny habló en todos nuestros congresos. Fanny tuvo una participación muy activa y que la admiramos y la queremos mucho. La sentimos en presente, no en pasado. A Fanny hay que sentirla en presente. Y una cosa muy importante, José, es que lee su libro. porque cuando se lee el libro de Fanny es una joya desde el punto de vista de la historia universal. Muchísimas gracias.